¿Qué es la pesca artesanal? Y tenemos proyectado también hacer unos estanques piscícolas sobre el río Magdalena para poder garantizar también el crecimiento de la población piscícola en esta región de La Gloria y sobre todo en todos los cuerpos de agua que hoy están garantizados en el centro y el sur de Cesar. ¿El programa Hortofrutícola? Entregamos también a 20 familias un programa maravilloso donde se le entregaron semillas de plátano, todos los insumos, los jabonos, los ingredientes que hoy requieren el cultivo para 20 familias. Es un programa maravilloso que se le está entregando en el corregimiento de la mata a muchos productores y pequeños productores de la parte agrícola. Aquí estamos con el plan de articulación regional que es una iniciativa que ha venido y que incluye tanto al Ministerio de Agricultura como a la gobernación del Cesar, se encabeza la Secretaría de Agricultura y de Cesar que es el operador del convenio como tal. 25 familias, vamos a sembrar más de 850 mil árboles productivos dentro del Cesar, vamos a llegar prácticamente a todos los municipios y por supuesto hoy estamos en el municipio de La Gloria, aquí en el corregimiento de la mata. En el tema hortifrutícola vamos a entregar 11 mil 400 colmos para 20 familias campesinas en donde vamos a buscar ese fortalecimiento además de abono orgánico, de fertilizantes como DAP, como URIA, como SAM y por supuesto también mangueras de riego. Todo lo que nosotros estamos fortaleciendo debe llevar el componente de riego y más cuando acabamos de pasar y estamos en este momento en un tema de calamidad pública. En el tema de la línea de pesca y piscicultura venimos y vamos a fortalecer en La Gloria, ahorita vamos a hacer una entrega en su puerto a 50 familias, 3 asociaciones, vamos a entregarle 3 canoas, vamos a entregarle 3 motores de 4 tiempos, también vamos a entregarle 9 atarrayas, 3 trasmayos, es decir, estamos haciendo todo un fortalecimiento para poder mejorar la competitividad de todas estas familias. Así que en eso estamos, hoy en La Gloria es este paso que estamos dando y bueno, seguimos avanzando. Bueno, el programa de articulación regional del Ministerio de Agricultura con la gobernación del Cesar es un convenio que comprende 10 líneas productivas para fortalecer la actividad presentada por nuestros productores del campo. Entre estas 10 líneas se encuentra la línea hortofrutícola, la línea agroforestal, apícola, caña, maíz, aguacate, distrito de riego, ovino y caprino y pesca y piscicultura, las cuales el día de hoy estamos aquí en el corregimiento de la mata del municipio de La Gloria, haciendo entrega de la línea hortofrutícola y ahorita nos desplazamos hasta el puerto de La Gloria para entregar parte de la entrega de la línea de pesca y piscicultura. Estas 10 líneas comprenden 2.300 beneficiarios en el departamento del Cesar y es un convenio que asciende a los 11.700 millones, los cuales se convierte hoy en día en el programa más importante en el sector agropecuario operado por el Instituto para el Desarrollo del Cesar y generado desde el Ministerio de Agricultura con la gobernación del Cesar. ¡Gracias!